hola qué tal amigos de nuestras redes sociales bienvenidos a un vídeo kit más de The Home Store México inspiración para tu hogar yo soy Tony y el día de hoy les voy a platicar de las sábanas de la mejor opción que puedes tener para esta temporada de calor primavera verano y de entrada te voy a decir es muy simple las sábanas de algodón es la mejor opción ya que este textil natural por excelencia es el mejor material para este tipo de artículos porque de entrada en temporada de calor es fresco pero en temporada de invierno es cálido además que su durabilidad es más extensa la suavidad y la con la comodidad que te va a hacer sentir al estar acostado es súper rica y de entrada bueno te voy a presentar mis sábanas favoritas de The Home Store que son estas de Home Secret Hotel de la marca Home Secret Hotel perdón que es nuestra marca propia no las vas a encontrar en ningún otro lado son 100% algodón y además lo más padre y lo que más me gusta es que incluye una dos tres cuatro fundas para almohadas es decir vas a tener un par adicional para obviamente pues hacer un cambio estas sábanas son de 450 hilos y te voy a platicar qué son los hilajes y de qué me sirve tener más hilos estas son estas sábanas de entrada pues son mucho más suaves son con un acabado satinado y la verdad es que están súper súper ricas porque cuando tú entre más y los tengas en una sábana es decir los hilos se miden en cuántos hilos cabe por pulgada cuadrada es decir cuántos hilos hay entrelazados en cada pulgada cuadrada y obviamente a mayor cantidad de hilos mayor la durabilidad de la sábana te va a durar muchísimo más tiempo y además para que todos esos hilos se puedan entrelazar obviamente tiene que ser hilos muy finos entonces qué quiere decir que el acabado va a ser satinado súper suave y súper rico ahora tenemos algo también este tipo de sábanas que se llaman A-Cloud que a diferencia del acabado satinado en esta vas a tener un acabado vintage vas a tener un acabado más natural de el algodón esto quiere decir que pues bueno vas a tener un look más vintage más en tendencia y también son súper suaves son 100% algodón y la verdad es que con esto vas a lograr un look más natural con un mood más este más de naturaleza más padre y también puedes encontrar muchísima variedad de colores todas estas opciones de sábanas y otras más que tenemos que también son 100% algodón las vas a encontrar en todas las tallas es decir individual matrimonial queen size king size y obviamente una gran variedad de colores para que escojas el que más te guste el que más se adecua con tu personalidad y el que necesites para decorar y hacer las combinaciones que quieras también recuerda que puedes encontrar una gran gran variedad de artículos de cama para que vistas tu cama súper bonito desde dredones colchas frazadas y todo todo lo que te imagines recuerda que es bien importante invertir en nuestra cama ya que es el lugar donde descansamos súper rico y recuperamos la energía para el día siguiente visita nuestro tienda online para que veas todas estas opciones compres y recibas a la comedia de tu casa inscríbete a nuestro círculo home store para que no te pierdas ninguna de las promociones yo soy tony y de home store es inspiración para tu hogar